Yo tenía un gran amor Pero estaba ciego y no veía que no era para mí Y sin darme cuenta me mentía Y ahora solo me quedé y ya no tengo a quien querer Por eso voy buscando un nuevo amor Voy buscando quien me dé su amor Quien me quiera de verdad Voy buscando la felicidad La que perdí por alguien que no supo amar Voy buscando quien me dé su amor Quien me quiera de verdad Voy buscando la felicidad La que perdí por alguien que no supo amar Le entregue todo mi amor Pero ella no correspondía Era todo para mí Hasta que yo supe su mentira Y ahora solo me quedé y ya no tengo a quien querer Por eso voy buscando un nuevo amor Voy buscando quien me dé su amor Quien me quiera de verdad Voy buscando la felicidad La que perdí por alguien que no supo amar Voy buscando quien me dé su amor Quien me quiera de verdad Voy buscando la felicidad La que perdí por alguien que no supo amar Voy buscando quien me quiera de verdad Voy buscando quien me quiera de verdad Voy buscando la felicidad La que perdí por alguien que no supo amar Voy buscando quien me quiera de verdad La, la, la Quince días pasé yo a tu lado Pediste tu amor, te brindé mi cariño Quince días felices vivimos Tú y yo nos quisimos Y te sigo amando Hoy hace un mes que nos dimos sin teladios Y no encuentro la calma, te busco y te nombro Mas se que nunca olvidaré hecho este momento Que ayer fue una aventura, hoy un gran amor La, 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 la Quince días pasé yo a tu lado, me diste tu amor, te brindé mi cariño Quince días felices vivimos y yo nos quisimos y te sigo amando Hoy hace un mes que nos dimos el adiós y no encuentro la calma, te busco y te nombro Mas se que nunca olvidaré no este momento, que ayer fue una aventura, hoy un gran amor La, 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 la... 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 Ay, qué será de mí, ay, dime qué será de mí cuando tú te vayas Qué será de mí, ay, dime qué será de mí por las mañanas Si no regresas, qué será de mí, ay, 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 amor La, 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 la... La, 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 la... Ay, qué será de mí, ay, dime qué será de mí cuando tú te marches ¿Qué será de mí? Las horas que pasamos juntos olvidaste Si no regresas, ¿qué será, será de mí? Ay, 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 amor Tú sabes lo feliz que era cuando me querías Ay, 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 amor, amor Estaba tan enamorado y tú me mentías Ay, 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 amor Tú sabes lo que estoy sufriendo por esa mentira La, 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 la... La, 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 la... ¡Suscríbete al canal! Dime lo que sientes, no me desesperes más Sabes que no duermo por quererte y nada más Si no trata de decírmelo, yo no sé qué va a pasar, amor Dime lo que sientes, no me desesperes más Todos se derechan cuando bailas rock and roll Pero estás mirando siempre hacia donde estoy Si no trata de decírmelo, yo no sé qué va a pasar, amor Dime lo que sientes, no me desesperes más Siento que me muevo entre nubes de algodón Yeah, yeah, yeah Y cuando te veo se me para el corazón Yeah Dime lo que sientes, no me desesperes más Sabes que no duermo por quererte y nada más Si no trata de decírmelo, yo no sé qué va a pasar, amor Dime lo que sientes, no me desesperes más Dime lo que sientes, no me desesperes más Dime lo que sientes, no me desesperes más Todos se derechan cuando bailas rock and roll Pero estás mirando siempre hacia donde estoy Si no trata de decírmelo, yo no sé qué va a pasar, amor Dime lo que sientes, no me desesperes más Siento que me muevo entre nubes de algodón Yeah, yeah, yeah Y cuando te veo se me para el corazón Yeah Dime lo que sientes, no me desesperes más Sabes que no duermo por quererte y nada más Si no trata de decírmelo, yo no sé qué va a pasar, amor Dime lo que sientes, no me desesperes más Dice esa muchacha que ya no me quiere Será mentira o será verdad Pero todos saben que por mí se muere Será mentira o será verdad Que sale de noche y vuelve cuando quiere Será mentira o será verdad Que ya no le importo y que verme no puede Será mentira o será verdad Será mentira o será verdad Que ya no me quiere Será mentira o será verdad Que por mí se muere Dice esa muchacha que ahora quiere a otro Será mentira o será verdad Y que por los celos yo me vuelvo loco Será mentira o será verdad Pero lo que diga a mí me importa poco Será mentira o será verdad Yo sé que me quiere y que no existe otro Será mentira o será verdad Será mentira o será verdad Será mentira o será verdad Que ella no me quiere Será mentira o será verdad Que por mí se muere Dice esa muchacha que ya no me quiere Será mentira o será verdad Pero todos saben que por mí se muere ¿Será mentira o será verdad que sale de noche y vuelve cuando quiere? ¿Será mentira o será verdad que ya no le importo y que verme no puede? ¿Será mentira o será verdad? ¿Será mentira o será verdad que ya no me quiere? ¿Será mentira o será verdad que por mí se muere? ¿Será mentira o será verdad que ya no me quiere? ¿Será mentira o será verdad que ya no me quiere?